¿Cómo está la harina pan cuando la hay? ¿Cómo está la leche cuando la hay? Y se van a dar cuenta que necesitamos todos trabajar. El domingo vamos a tener una gran manifestación en la calle para decirle a los que están bachaqueando que tengan piedad, que están dañando a su propio pueblo, que están dañando a su propia gente, que el bachaqueo y el contrabando nos está agotando a todos de verdad. Este esfuerzo tiene que ver no solo con la manifestación de calle que vamos a hacer, porque ¿cuántos pueden estar bachaqueando? 10, 15 mil personas. ¿Y cuántos se están afectando? 4 millones de zulianos casi. Entonces, esta movilización del domingo, dentro del apoyo a toda la política de seguridad que lleva el comandante, el presidente Nicolás Maduro Moro, va a ser en el centro de Maracaibo. Pero vamos a multiplicarla después con acciones. El control de Mercasur. Necesitamos que cada producto que llegue al Zulia no salga para Colombia. Nosotros queremos a Colombia y queremos mucho a Colombia, al pueblo colombiano. Pero nosotros no podemos mantener a Colombia. El pueblo colombiano tiene que entenderlo. Y los que vienen aquí tienen que entender que los turistas que vienen al Zulia, bueno, vienen a visitar, vienen a conocer, pero hay un turismo que se está dando de negocio. Un turismo que es llenar los carros con las licuadoras, con los artefactos eléctricos y con la comida para devolverla para aquel lado. Entonces, vamos a tomar todas las medidas necesarias y en conjunto para parar el contrabando de gasolina. Está de acuerdo la propia alcaldesa. Mañana vamos a tener una reunión con que después que se le explique adecuadamente la forma en que se va a dar el proceso de automatización, acompañar el proceso de automatización, incluir la policía de Maracaibo en la lucha contra el bachaqueo y en garantizar la soberanía alimentaria. Y es un trabajo bien duro, pero es una batalla que necesitamos ganar todito en conjunto.